¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde está la raza mexicana? Esa es la para toda la raza amistadora y raza saludcita a la buena que disfruten esta noche, seguimos avanzando. Que los bendiga a todos. Esta canchichita para ustedes, éche de compa, Mayela, y dice... Ay, 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 corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Regresar, te voy a esperar, te voy a esperar A ver, que se escuche fuerte y sabe Tragos Me traes menos chiquitito Que no viesen olvidar Y hasta me pongo a llorar Que sigan disfrutando, mi brazo de todo corazón Para toda esta raza mexicana, toda la raza Ser amor, un saludo a Luis Coronel ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Si te fuiste, no sé por qué No sé que me querías, sé que me anorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar A ver, mi compañero, écheme una segunda Y sabe Tragos de amargo y cor ¡Se escuche! ¡Claro que sí! Seguimos avanzando Un placer para todos ustedes Vamos a enviar ese tema romántico ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!